La siguiente nota, les contamos mayores detalles. Una comitiva de padres de familia de la comunidad campesina de Patacancha, en Olantaytambo, llegaron hasta la sede del Gobierno Regional del Cusco para exigir la construcción de una institución educativa, exigencia que se viene solicitando desde hace ocho años. El vicepresidente de la comunidad, Gabriel Quispe, refiere que son 150 estudiantes del nivel primario los que asisten a la institución educativa número 5618 Matilde Huamantica. Pese a que se contaría con el perfil y hasta presupuesto para el proyecto, este aún no ha iniciado, generando un riesgo para los escolares de esta comunidad. Viendo ocho años ya nuestro centro educativo, porque ahorita a punto de que ya haría, porque ahorita ya inició también desde hoy día, nuestra labor es para los niños, por eso estamos viniendo a reclamar acá al Gobierno Regional. Tenemos ya al monto 13 millones ya con el Gobierno Regional, pero hasta ahorita no ejecución, nada. Por eso estamos viniendo acá directivos con el reclamo a hacer. ¿Qué es lo que está faltando? Ahorita, nuevamente para que haga, para que desata, y también tenemos unos proyectos grandes, entonces eso queremos ejecuten urgente. Es una nueva infraestructura. Nueva infraestructura. Mientras se espera la ejecución de ese proyecto, los estudiantes tienen que estar en esas condiciones. La misma, están estudiantes en la misma aula. Los estudiantes en Patacancha, 150 estudiantes. ¿El nombre de la institución? El este, en 5618, Patacancha, Matel de Guamanteca, Espinosa. ¿Primaria, secundaria? Primaria, primaria. Primaria. Es decir, hoy ya los estudiantes están ocupando esas instalaciones. Hay posibilidad de que caiga el colapso. Cualquier cosa que pasa nos está marcando dificultades o bien peligrosamente nuestro educativo. ¿Y ya se había avanzado con el perfil? Todo tenemos ya, todo tenemos por esto. O sea, ya tienen el expediente. Todo, expediente, todo tenemos ya. Solo que nos den, vuestra, la gobierno regional, de qué ficha puede empezar nuestro nuevamente construcción. A esos reclamos estamos viniendo con el alcalde de Olantitambo, ya va a llegar ya ahorita también. ¿Cuánto es la inversión que se tendría que hacer en esta infraestructura? Ahorita teníamos 12 millones de plata. ¿Y ustedes se habían conversado ya con el gobernador o recién es la primera vez? No, varias veces estamos viniendo, no estamos primera vez. ¿Y qué les ha indicado? Ahorita hemos quedado para las 11.45, qué cosas nos van a decir, según vamos. Por otra parte, informaron que en este primer día de clases los estudiantes tuvieron que usar los módulos y un ambiente de la infraestructura que ya fue declarada inhabitable por defensa civil. El presidente Federico Quispe señala que de no haber una respuesta a la solicitud, los pobladores de la comunidad protestarán en Cusco. Muy preocupados, toda la Junta de Activa y la comunidad también, porque todas las aulas están inhabitables. Ya no hay ni uno que puede... ¿Cuántas aulas hay? Son seis, seis de adobe, que nosotros mismos hemos hecho anteriormente. ¿Hoy día han empezado las labores o se han suspendido por las condiciones? No, ahora ha comenzado siempre, porque siempre hay... ¿Condiciones precarias? Exacto, sí, ahora y con más preocupación estamos viniendo con el alcalde. ¿Los niños están ocupando esta antigua infraestructura o solo los módulos? Los módulos, los cuatro módulos. Y un aula también que está ya a punto, más o menos que sirve todavía, en eso también están ahí. Pero los demás están inhabitables. ¿Qué dicen los pequeños? ¿Se sienten preocupados, asustados? Sí, cuando llega ahora es tiempo de lluvia también, está muy triste, ¿no? De afuera cuando miras está bien, pero cuando entras adentro todo está, tengo evidencias, fotos también, que ya no sirvía para nada. Los adobes ya están cayendo, las materias que estaban, todo está allá, ya no vale, inhabitable totalmente. ¿Ustedes como padres también están preocupados? Sí, totalmente, estamos viniendo justamente como junta directiva. ¿Quién nos dará? Esperamos, ojalá que nos dé luz verde y de qué mes va a comenzar, quién va a ejecutar. Si no hay luz verde, ¿qué van a hacer? ¿Vamos a venir? Sí, y vamos a venir, ahora estamos viniendo. Si nos da luz verde, vendremos la comunidad, que somos 170, y haremos acá, porque protesta, porque si no hacemos eso, no nos va a entender. ¡Gracias!